Siento impotencia y me da rabia Débete llorar Sufriré por él No niegas tan bien Es por su culpa que ahora estás llorando Que es por su culpa que ahora estás tomando Y que es a él a quien le estás llamando Pero no va a responder Porque la está pasando bien Lo sabes bien Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vengate conmigo Para que sufra, te respete y que le duela Tú y haces lo mismo Pero conmigo Él no te merece Y ya Debe pagar Tu dolor Yo me presto a tu venganza Písame como tú quieras Pues ya estamos en confianza Me arriesgo un poco, lo sé Pero con el paso del tiempo Lograré que tú Abras los ojos, te das cuenta Que es un idiota que no te respeta Y eso en ti no es que seas infiel Simplemente haces lo mismo que hace él Vengate conmigo Porque esto no te hace infiel Vengate conmigo Solo haces lo mismo que hace él Vengate conmigo Que estoy cansado de verte llorar Y yo con ganas de poderte amar Mami Vengate conmigo Para que sufra, te respete y que le duela Tú y haces lo mismo Pero conmigo Pero conmigo Él no te merece Y ya Debe pagar Tu dolor Ahora lo vas a seguir defendiendo ¿Vos sabes qué? Es por su culpa que ahora estás llorando Que es por su culpa que ahora estás tomando Y que es a él a quien estás llamando Pero no va a responder Porque le está pasando bien Lo sabes bien Vengate conmigo Porque esto no te hace infiel Vengate conmigo Solo haces lo mismo que hace él Vengate conmigo Digo Que estoy cansado de verte llorar Y yo con ganas de poderte amar Mami Vengate conmigo Para que sufra, te respete y que le duela Tú y haces lo mismo Pero conmigo Él no te merece Y ya Debes pagar Tu dolor Esto es talento, muchachos DJ Nano DJ Sob Dumi, Darkhan Tanius Nosotros seguimos teniendo el control del género romántico Tú sabes, yo soy la voz You see it, mami Y yo soy tatucado y que le van a cantar Que te encantan Y 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 ¡Gracias!